Hola a todos, bienvenidos. Estamos en Grandes Studios. Es un día muy importante para nosotros porque tenemos nuestra premiere del primer doblaje hecho en Grandes Studios al inglés, a un inglés nativo, a un inglés muy bonito. Es el estreno de Uma Hagen. El año pasado estuvimos yendo a diferentes expos, ferias, y lo que nos dimos cuenta es que había mucho mexicano, mucho latinoamericano tratando de vender su producto a plataformas, a otros creadores, pero la forma de llegar es con un producto hecho en español. Entonces estas personas, o sea, coreanos o canadienses, decían, bueno, sí, pero ¿y dónde está el producto en inglés? O a ver, explícamelo en inglés o dame el folleto en inglés. Nos dimos cuenta que para poder exportar el cine que tenemos en México era necesario darle esta visibilidad al inglés. Yo empecé a preguntar, oigan, pero ¿por qué no lo están hablando al inglés? ¿Qué está pasando? Y todo tenía que ver con costos, ¿no? Todos los creados de contenido es, oye, sí, pero es que si lo hago en Miami, lo hago en Los Ángeles, pues me cuesta carísimo, ¿no? No lo puedo asumir. Empezamos a apoyar este año a muchos creados de contenido. No te preocupes, nosotros te doblamos el tráiler. Con esto vas, lo vendes. Una vez que lo vendas, te doblamos la película. Y pues así empezamos a tratar de ayudar y a generar este mercado para que podamos exportar lo que sabemos hacer. Y así fue como, de hecho, en una de estas expos fue que conocimos a Benito. Y entonces coincidimos en la Nessifrancia y estuvimos platicando muchísimo. Hicimos un clic enorme en este sentido de sabemos que para poder generar más mercado hay que pasarlo al inglés. Pues confío en nosotros al 100% y por eso estamos aquí. Un saludo para todos. Yo soy Benito Fernández, soy director, soy escritor. Voy para 30 años haciendo contenido, sobre todo animado. Mi especialidad es la animación 2D. Principalmente el camino me ha llevado hasta esta película que es como el bebé más consentido que hemos querido hacer, que se llama Humay Hagen. Es una película que se llevó 13 años de producción. Esto es 2D tradicional dibujado en papel. Y una de las intenciones que tuvimos desde un principio, desde que se escribió el guión de la película, era que fuera un producto que se pudiera exportar. El cine en México es un mercado complicado. Todos los cineastas lo saben perfectamente. Entonces teníamos que tener abierta la ventana para poder salir a otros lados. Desde un principio la película la animamos, incluso en inglés, pensando en que era importantísimo tener esa ventana. Y bueno, resulta que ahora estamos completando ese ciclo con mucho gusto. Humay Hagen es una ficción donde podríamos imaginar una especie de civilización prehispánica llevada a su revolución industrial, con pirámides de 100 pisos de altura, ya empiezan a usar vapor, ya empiezan a usar combustibles fósiles, se vuelve una especie de steampunk prehispánico maya, que es un setting interesante. En este setting tenemos a Uma, la figura de la princesa. Yo decía, oye, nos falta nuestra princesa mesoamericana. Tenemos a Uma como nuestra princesa prehispánica, y conoce al elemento opuesto, que es un niño que viene del otro lado del mar, Hagen, con una misión también para salvar a su gente, y solamente uniendo fuerzas, y uno de los mensajes importantes de la peli, aprendiendo de las diferencias, van a salir adelante. Si no logran unirse mediante sus diferencias y aprender uno del otro, van a fracasar. Tiene un doblaje al español espectacular, y al inglés espectacular, que es de lo que vamos a platicar, y estamos muy contentos con, ¿sabes qué? Sobre todo la gente que ha visto la película, hemos tenido unas reacciones de verdad tan tan lindas, o sea, nos mandan dibujos, nos mandan petición de la 2, nos mandan que les gustó la música, que me sacaste una lagrimita, ya cuando alguien te dice eso, creo que algo hiciste bien. Lo que es muy importante es que él tuvo la voluntad de involucrarse al 100%. Benito desde el principio nos ayudó con la selección de voces, nosotros ya en el año veníamos haciendo muchos castings de voces al inglés, le fuimos dando una selección, él nos decía esto sí, va por acá, incluso el personaje principal está doblado por la misma persona. Tiene mucha alma, el escoger las voces, el escoger el match de voz, la actuación, se involucró mucho Benito, y también nuestro equipo, porque al ser nuestro bebé, el primer doblaje al inglés hecho en grande, pues te imaginarás todo el esfuerzo que tiene detrás esto. ¿Cómo fue seleccionar las voces? Y luego fue un tiempo intenso de grabación, si nos llevó más tiempo grabar al inglés que al español, te podría decir que prácticamente el doble, pero estos tiempos son tiempos que conforme vayamos agarrando más experiencia, con el talento en inglés van a ir mejorando, y el resultado, bueno, el resultado es maravilloso. Queridos ciudadanos, todos sabemos que estos estrellas tratan de destruir todo lo que hemos construido. No podemos dejarlo de salir con esto. Solo la vida de nuestra querida princesa nos salvará a todos. Por un lado hay un talento impresionante, yo creo que es la generación más talentosa de animadores y artistas que ha habido ahorita en México. Es impresionante el talento que hay, pero todavía estamos como queriendo hacer la industria conforma. O sea, en una industria quiere decir que esté una maquinita que haga desde guiones hasta la distribución, un producto exitoso y constante. Eso todavía no lo tenemos bien engrasado, es una maquinaria que estamos creando. Creo que eso es uno de los pasos importantes que tenemos que, por el cual pelear. Y la otra, esto, ahora que fuimos a Francia y que volvía a reconocerme con la gente de grande allá, con Paulina, que yo había trabajado. Mi primera película, Sabel, que es un Lost Media que hasta tiene sus followers de que quieren ver la película. Sabel, yo aquí en esta sala THX hice la mezcla de mi primera película hace 20 años. Entonces, tengo una relación muy grande con este estudio y mucho cariño con ellos. Y reconectarme con Pau, que traía esta visión, una de las cosas que yo estaba buscando en Anesí era hacer localización en inglés, buscar profesionales. Y me voy dando cuenta que la mejor opción la tenía en casa, ¿no? Así debe de ser. Sabes que había opciones, y como lo dijo Pau, había opciones en Miami, había opciones en Los Ángeles, pero o tenía yo que estar viajando y el costo se elevaba exponencialmente. Aquí yo podía venir, estar controlando, oyendo, checando el casting, estar junto con el director, Brandon, un directorazo, comentar. O sea, tienes que involucrarte porque el inglés es otro rollo y tiene un feeling muy diferente. Entonces, poder estar involucrado directamente con la producción, para mí fue la diferencia y para mí fue la mejor opción en todos los sentidos. Y aparte con la calidad que querían, logramos, por ejemplo, que Meli G, Melissa Gedeon, que hizo la voz de Uma en español, ella tiene muy buen inglés. Dije, a ver, te voy a probar, ¿quieres probar en inglés? Lo hace, hace fabuloso el trabajo, fabuloso el trabajo en inglés. Ahora, a lo mejor puede tener un poquitito de acento. Dije, está bien, es parte de la identidad de la princesa latina, si tiene un pelito de acento, que para mí es un agregado. Pero, por ejemplo, el niño vikingo no podía tener acento, porque es el que viene del otro lado del mar, es el sajón en la historia. Movieron cielo, mar y tierra, para tener un casting impresionante de gente, y conseguimos a un niño tan talentoso, y bueno, tiene una voz tan fresca, y con inglés nativo, totalmente nativo. Entonces, se creó algo bien padre, que definitivamente, eso sí, pero te lo aseguro, no se hubiera hecho, si yo simplemente la mando a doblar, a cualquier casa de doblaje en Estados Unidos. ¿Y quién podría ser ese gran líder, High Priest? El hombre que ha cambiado nuestras vidas, con sus increíbles inventos. Aquí hubo una buena noticia, que justo ayer la pudimos escuchar, la película ya la compró Sony para plataformas, y desde Estados Unidos hasta Patagonia, y la compraron en español. Yo ayer les digo, ya tengo el doblaje al inglés, se pusieron, bueno, no le vamos a hacer más campaña, o sea, yo vi inmediatamente cómo se abre, el abanico para ellos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos es un mercado muy importante, y vamos, y te abre las puertas a Europa, o sea, te abre el resto del mundo, e incluso, en lugares donde puede ser India o China, una manera que sea fácil, para ellos verla, porque todo el mundo que compra un producto, va a hablar inglés, todo el mundo, lo vimos en Anesí, el idioma es el inglés, es en el que todo el mundo habla, en el que todo el mundo se entiende, y son los mercados más poderosos económicamente, había que poder entrar y tener la herramienta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!